Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Sanzo, que se presenta en un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de infligir daño después de usar el remolino de Storm. Para esto, el lugar donde más rápido vamos a poder hacer el desafío es en la lista de juego de dominación de Marvel. Lo que vamos a hacer en esta lista de juego es bastante sencillo, así que vamos con el video. Para hacer este desafío, tenemos que ir a la lista de juego de Marvel y tenemos que infligir daño a una persona después de haberlo empujado con el remolino de Storm. Para eso les recomiendo a la lista de juego de Marvel y que estén atentos al mapa. Ahí como ven, ya encontramos el primer remolino de Storm. Vamos a poner el mapa y vamos a ver que aquí se encuentra. Ahí está, lo tomamos y ahora lo que vamos a tener que hacer es ir a alguna de las bases, por ejemplo ahí que están en disputa. Utilizar el remolino de Storm y luego hacer daño con cualquier otro poder que tengamos. En este caso tenemos las garras de Wolverine, entonces va a estar muy sencillo. Esperemos a que caiga. Lo empujamos y una vez que lo empujamos le hacemos daño. Con eso ya tendremos nuestro desafío completo. Es un desafío bastante, bastante fácil para que lo puedan hacer ustedes. Y bueno amigos, ya sabes que si te gustó este video y fue de tu ayuda, puedes dejar tu buen like, compartirlo con tus amigos. No olvides utilizar el código SASEQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.